Para vos que sabes que las distancias no valen, esta es la UNED a tu alcance, escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por ondauned.com Este es ondauned acortando distancias y estamos en este momento al aire pues trayéndote más de las diferentes tutorías de los contenidos que requerís para poder llevar tus estudios de la mejor manera en este momento en que estamos pues guardando las distancias, acortando distancias a través de la tecnología pero guardando las distancias para este COVID-19. Y la tutoría que te presentamos hoy es justamente ya tenemos el contenido por acá. La tutoría que tenemos hoy para vos es justamente la de institución educativa, teorías y concepciones y para precisamente conversar sobre este tema, sobre los contenidos de esta, de este curso de institución educativa, teorías y concepciones que es además un curso de la cátedra de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Estamos precisamente con el tutor Jerry Espinosa que nos acompaña desde su casa y está conversando con nosotros sobre pues esta temática para apoyarte en este curso dentro de la UNED. Y para comenzar a conversar sobre este tema, es muy importante Jerry definir por qué es tan importante la educación en la vida como ser humano, en la formación como seres humanos. Entonces si quieres podemos comenzar por ahí Jerry. Bueno, buenas noches a Sebastián y a todos los oyentes de ONDAUMED. Bueno, básicamente la educación es una disciplina que ha sido desgraciadamente muy subestimada históricamente y desgraciadamente usualmente tiende a confundirse con otras, digamos, otro tipo de, de, no podría decir práctica, ¿verdad? Que usualmente está muy alejada de lo que realmente es la educación. Desgraciadamente muchas veces confundimos la educación con el adoctrinamiento. Que básicamente el adoctrinamiento, que es lo que usualmente, desgraciadamente, confundimos con educación, supone la imposición de un saber. O sea, la idea de que hay alguien que tiene un conocimiento, ¿verdad? Que es el que sabe y es el que, digámoslo así, de alguna forma trata de imponer ese saber a sus estudiantes. Desgraciadamente eso es lo que muchas veces vemos en la práctica. Y por eso mucha gente, muchos estudiantes, aborrecen la educación en cierta forma porque desgraciadamente tendemos a confundir educar con adoctrinar, ¿verdad? Educar básicamente tiene que ver con compartir conocimientos, ¿verdad? O sea, la idea de la educación no es de que hay alguien que tiene un saber y hay otra persona que del todo no tiene un saber, sino que es básicamente, digámoslo así, la educación tiene que ver con aprender a pensar. Un pensador muy famoso, Sigmund Freud, decía que básicamente que la educación era una disciplina imposible, precisamente haciendo referencia a este tema del, digámoslo así, del poder. Él decía que había tres disciplinas imposibles, una era gobernar, la otra era educar y por último psicoanalizar, ¿verdad? ¿Por qué era imposible? Bueno, precisamente porque supone que hay alguien que sabe, ¿verdad? Que hay un maestro, en este caso, ¿verdad? Que es el que sabe y que es el que, digámoslo así, transmite ese conocimiento. Sin embargo, la pregunta obvia sería, bueno, ¿y cómo sabemos que el maestro realmente sabe? Es igual en el caso del gobernante. ¿Cómo sabemos que realmente el gobernante tiene la capacidad de gobernar, digámoslo así? O sea, partimos de, digámoslo así, de una especie de ilusión, de una especie de fe, de fe en que esa es el gobernante o el maestro sabe, pero, digámoslo así, en realidad ese saber que transmite el maestro es un saber más de enseñar a pensar, digámoslo así. En ese sentido, digamos, otros pensadores de la antigüedad, como por ejemplo Platón, en la antigua Grecia ya él decía que en realidad la función del maestro era básicamente hacer que el estudiante recordara, decía él, algo que él ya sabía. Es muy interesante, ¿verdad? Esta concepción de Platón porque partía de que ya el, digamos, el estudiante tenía un conocimiento y que en realidad no era una relación, digamoslo así, vertical del maestro, diciéndole al estudiante, aprenda a hacer eso, estudia eso, sino que lo que hacía el maestro era guiarlo, en cierta forma, una especie de guía, ¿verdad? que hacía, que conducía al estudiante a descubrir eso que ya él sabía. Es una concepción muy curiosa, pero que me parece que en cierta forma muestra muy bien el verdadero reto del maestro, del que enseña, digámoslo así, ¿verdad? Más que imponer una serie de, o obligar al estudiante a memorizar una serie de conocimientos, el maestro lo que hace es, digámoslo así, hacer que el estudiante aprenda por sí mismo, ¿verdad? Y recuerde, diría Platón, algo que él ya sabía. En ese sentido, sí habría una diferencia muy significativa con el adoctrinamiento. Desgraciadamente, usualmente tendemos a confundir la educación con el adoctrinamiento. Un pedagogo muy importante del siglo pasado, se llamaba Pablo Freire, él llamaba esto educación bancaria, ¿verdad? ¿Por qué bancaria? Bueno, él pensaba, como la gente va a un banco y deposita dinero, bueno, pues algo así sería ese tipo de educación, donde el maestro simplemente deposita conocimientos en el estudiante. Él decía que eso era terrible, que eso era la negación misma de la educación, porque precisamente hace al estudiante que no sea crítico, que simplemente memorice y se aprenda un montón de cosas, y que sabemos que usualmente son conocimientos que poco tiempo después el estudiante se le olvida, ¿verdad? Porque no son importantes para su vida, porque no son significativos, porque no son, qué sé yo, aprenderse de memoria un montón de fechas, un montón de datos, usualmente ese tipo de conocimiento no es útil, no solamente no es útil para la vida, sino que fácilmente se olvida. Entonces, precisamente el reto de la educación es no caer en eso. Tal vez, como para que al estudiante le quede todavía más claro, aunque lo has explicado súper bien, pero, ¿cómo sería coger un conocimiento específico y enseñarlo de forma de adoctrinamiento y en forma de educación? ¿Qué ejemplo pondrías? Ok. Muy bueno. Bueno, voy a poner un ejemplo que es de Jean Piaget, el pedagogo suizo también, muy famoso del siglo pasado. Él decía, no es lo mismo que usted le diga a un estudiante, apréndase las tablas de multiplicar de memoria. Eso es lo que usualmente se hace, ¿verdad? Entonces, la gente empieza a memorizar, ¿verdad? Dos por uno, dos por dos, cuatro, dos por tres, ¿verdad? Y nos aprendemos las tablas de memoria, ¿verdad? ¿Qué, por ejemplo, ir, llevar, por ejemplo, enseñarle a los estudiantes, por ejemplo, lápices, ¿verdad? O, no sé, o cualquiera, o frijoles o maíces, no sé. Y mostrar, mostrar, ¿verdad? Yo tengo dos lápices, ¿verdad? Aquí y dos lápices acá. ¿Multiplicar qué es? Multiplicar es sumar, en este caso, por la misma cantidad, ¿verdad? Entonces, al estudiante observar, ¿verdad? Al observar, él va a aprender, va a entender lo mejor simplemente memorizándolo, ¿verdad? Y va a entender cuál es el sentido, qué significa realmente multiplicar, ¿verdad? Entonces, él puede empezar desde lo más básico, desde la suma, de la suma y la resta, ¿verdad? Entonces, trae un lápiz, le agrega, por ejemplo, digo cuatro más uno, entonces pone cuatro lápices y se los muestra. No es lo mismo a que el estudiante, en este caso un niño, ¿verdad? Simplemente memorice números que para él simplemente no tienen ningún sentido, ¿verdad? Porque son abstracciones, sino que es verlo, en este caso, en un ejemplo concreto, ¿verdad? Es un ejemplo como muy básico, muy simple, que se aplica muy bien a los estudiantes, digamos, a los niños, ¿verdad? Pero es igual, se puede aplicar a cualquier otro conocimiento, por ejemplo, qué sé yo, en la clase de ciencia, no es lo mismo que yo le explique al estudiante en qué consiste X proceso, ¿verdad? A que yo se lo muestre en, digamos, un experimento, ¿verdad? Ese tipo de conocimiento tiende a ser no solamente más entretenido, sino que el estudiante realmente entiende, ¿verdad? El sentido, digamos, de ese conocimiento teórico, digamoslo así, ¿verdad? Igual en la literatura, en el caso de la literatura, yo puedo, este, por ejemplo, no solamente decirle, leanse tal cosa, sino, por ejemplo, tratar de ligar, ¿verdad? Un cuento con algo que está sucediendo hoy, con algún ejemplo de la vida cotidiana, con, este, algo que se relacione más con la vivencia, en este caso, del estudiante, ¿verdad? Su vivencia cotidiana, ¿verdad? Obviamente, a veces es más fácil, a veces no es tan fácil, ¿verdad? Hay que, en ese sentido, ser la, digamos, la astucia del maestro consiste en precisamente lograr, ¿verdad? Aplicar o mostrar, ¿verdad? Ese conocimiento, ¿verdad? En la vida cotidiana. Excelente. Y es que la filosofía tiene que ver mucho con la forma en que educamos. Y, precisamente, quería que hablaras un poco de qué es la filosofía de la educación y cómo se aplica la filosofía dentro de la práctica educativa. Bueno, en primer lugar, habría que definir qué es la filosofía. Hablábamos de filosofía de la educación. Tendríamos que empezar por definir qué es filosofía. La filosofía es contrario a lo que muchos piensan, que, desgraciadamente, hay una idea muy extendida de que cualquiera hace filosofía, de que si yo empiezo a hablar cosas extrañas, yo ya estoy haciendo filosofía. En realidad, la filosofía es un saber, digamoslo así, metódico, racional, sistemático, teórico. Eso que significa que no es simplemente pensar cualquier cosa, sino que es pensar de una forma metódica, racional, y, además, con un componente también crítico, en el sentido de que la filosofía implica también un posicionamiento crítico ante el mundo. No es solamente explicarlo, sino también explicarlo críticamente. La filosofía como saber, en realidad, se puede rastrear cuando nace. Básicamente, nace hace aproximadamente 2.600 años en unas islas que están en lo que se conoce hoy como el mar Egeo. Ahí es donde aparecen los primeros filósofos. ¿Por qué ahí específicamente? Bueno, porque estos, digamos, pensadores que aparecen ahí son los primeros que se cuestionan de dónde vienen las cosas, cuál es el principio de todas las cosas. Pero, a diferencia de los, digamos, de los que vivían antes de ellos, ellos no se explican las cosas apelando a seres sobrenaturales o dioses, sino que intentan encontrar la explicación en la propia naturaleza. Por eso es que podemos decir que la filosofía no es que siempre ha existido, sino que aparece en un momento histórico muy determinado. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto a la educación? Bueno, precisamente, la filosofía de la educación es una reflexión racional, teórica, sistemática y crítica sobre el sentido último de la educación, ¿verdad? Entonces, no es solamente, digámoslo así, hablar sobre la educación, ¿verdad? sino pensar en última instancia para qué sirve la educación, ¿no? ¿En qué sentido nos hace mejores seres humanos la educación, ¿no? Porque usualmente eso lo damos por descontado, desgraciadamente. Muchas cosas de las que nos pasan en la vida las damos por descontadas y a veces eso no es muy bueno porque eso nos hace poco críticos. Nosotros siempre debemos pensar en qué sentido nos hace mejores eso, ¿verdad? ¿Y cómo podríamos mejorarlo? Y eso es lo fundamental, yo creo. Porque si no, seguimos haciendo lo mismo, ¿verdad? Sin saber por qué lo hacemos, simplemente porque antes lo hacían, entonces como antes lo hacían, lo seguimos haciendo, ¿no? Desgraciadamente muchas veces actuamos así. Lo que tenemos que hacer más bien es plantearnos para qué la educación y cómo podemos lograr que ser mejores seres humanos a través de la educación. Eso es, digamos así, el objetivo último de la filosofía de la educación como reflexión. Y muy importante eso que mencionas, Jerry, de pensarnos si la forma en que se hacían las cosas antes debe seguir siendo la forma en que hacemos las cosas máxime viviendo la mayor de las crisis que hemos vivido en nuestra vida, en nuestro lapso de vida, la mayor crisis mundial. Precisamente en momentos de crisis, eso es lo, bueno, un filósofo alemán del siglo pasado, que se llamaba Martin Heidegger, decía eso, que eran momentos de crisis, él decía situaciones límites cuando realmente nosotros nos humanizábamos, porque usualmente nosotros vivimos en un estado simplemente dejándonos llevar, ¿no? Y entonces eso es muy peligroso, porque entonces nunca pensamos, nunca nos cuestionamos nada, ¿no? Él llamaba eso el estado decaído, ¿no? Cuando hay situaciones límites, crisis, ¿no? Que tienen que ver usualmente con, digamos, crisis que nos confrontan con la idea misma de la muerte, ¿no? Usualmente ahí es cuando nos comportamos más humanamente, decía Heidegger. Y eso se ha visto a lo largo de la historia, por ejemplo, cuando hay, este, ha habido tragedias como terremotos, o situaciones de ese tipo, ¿verdad? Que usualmente es como aparece, digamos, lo mejor de los seres humanos a veces, ¿verdad? También a veces aparece lo peor, pero muchas veces vemos como gente que usualmente ni siquiera se conoce, ¿verdad? Se comportan de una forma muy solidaria, por ejemplo, ¿verdad? Eso que evidencia precisamente que en esas situaciones de crisis la gente, digamos que, tiene que cambiar su estilo de vida. Eso lo obliga a cambiar su estilo de vida, ¿verdad? Y, este, eso es bueno. Pero Heidegger decía que eso era muy bueno, en la medida en que nos mostraba realmente cómo éramos como seres humanos. Excelente. Mucho de la filosofía y de la forma en que nos pensamos hoy ocurrió en esa mágica península, allá por el mar Egeo, en la antigua Grecia. Y la educación no es una de esas excepciones. Mucha de la forma en que concebimos la educación viene de allá, desde la acrópolis, desde los cerros allá, en las islas del Egeo. Y allá se acuñó un término que es Paideia, que se acuñó allá en la antigua Grecia. ¿Cuál era su importancia y cómo ese término, Paideia, tiene que ver precisamente con la filosofía de la educación? Nosotros le debemos muchísimas cosas a los griegos. Desgraciadamente, más bien, más bien hemos olvidado mucho del aporte griego. Pero, por ejemplo, la democracia, la democracia es una invención griega, a veces se nos olvida. Fueron los antiguos atenienses, los primeros que utilizaron ese término, y que pensaron en un gobierno donde los que gobernaban fueron los mismos ciudadanos, ¿verdad? Acuérdense que en esa época la norma era que había un rey y que el rey decidía por todos, punto. Un rey, en el mejor de los casos, un buen rey, en el peor de los casos, un tirano, o un grupo de oligarcas. Bueno, pues había reyes buenos y reyes malos, digamoslo así. Aristóteles habla de eso. Pero, bueno, a veces, si tenían buena suerte, tenían un buen rey. Si tenían mala suerte, tenían un tirano. O había un gobierno de oligarcas, un gobierno que eran usualmente los más ricos, los más privilegiados, los aristócratas. Pero en Atenas, ¿verdad? Por primera vez, hace aproximadamente 2.500 años, se les ocurrió que hubiera un gobierno de los propios ciudadanos. Algo absolutamente novedoso. Entonces, claro, eso trae una serie de problemas, porque si los que gobiernan son los ciudadanos, entonces yo supongo, o deberíamos suponer, que esos ciudadanos tienen que tener una formación suficiente para tomar decisiones. Porque si no saben de lo que va la cosa, por ejemplo, si no saben, si no tienen claro, digamoslo así, para qué, por qué es importante decidir sobre X ley, ¿verdad? Entonces no tiene sentido la democracia, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso, ellos plantean la importancia de la educación ciudadana. O sea, el ciudadano para tomar decisiones debe conocer, debe conocer sobre ética, debe conocer sobre las decisiones importantes de la administración, del gobierno, debe tener una formación que le permita, digamoslo así, tomar las mejores decisiones. A este tipo de formación, que según para los satanienses, empezaba desde la infancia y llegaba, y nunca terminaba, sino que era hasta durante toda la vida, ellos le llaman paideia, ¿verdad? La paideia, entonces, es la educación que origen, originalmente paideia viene de niño, pero en realidad la educación para los satanienses debía ser durante toda la vida, porque durante toda la vida el ciudadano iba a tomar decisiones, y si tomaba una decisión, digamos, si tomaba una mala decisión, eso iba a perjudicarlos a todos. Por eso, para ellos era tan importante la educación, y eso es muy valioso, aplicarlo hoy, ¿verdad? Porque hoy en día, vemos que desgraciadamente, hemos perdido un poco esta idea de la importancia de la educación en la toma de decisiones, y por eso vemos cómo, en muchos países, los ciudadanos no necesariamente escogen a los mejores gobernantes, y podemos ver montones de ejemplos, de cómo los ciudadanos votan por, uno dice, ¿cómo es posible que votaran por este candidato? Atentan contra la democracia misma, con su voto. Exactamente, porque son candidatos que usualmente ni siquiera valoran la democracia, son candidatos que abiertamente tienen posiciones racistas, o xenofóbicas, o simplemente son candidatos a los que no les importa el bien común, digamos así, y lo hemos visto, lo estamos viendo en muchos países, no solamente aquí en América Latina, sino incluso en Europa, en Estados Unidos. Entonces, claro, hay una gran discusión sobre si la democracia, digamos así, es sostenible sin una educación ciudadana sólida, ¿verdad? Porque qué sentido tiene la democracia si los ciudadanos van a votar por los peores candidatos. Entonces, sería como hacerse el harakiri, la democracia, destruyéndose a sí misma. Y tal vez esta pandemia ha hecho aún más evidente esos errores, ¿verdad? Sí, bueno, obviamente en una situación de crisis, eso se va a ver más. Ahora, hace un rato mencionabas a Platón, y Platón es parte fundamental del surgimiento de la filosofía de la educación. ¿Cuál era su propuesta precisamente para educar? Bueno, ya habíamos hecho un poco la referencia, la idea de él, de que el maestro básicamente lo que hace es guiar al, en este caso, al estudiante, ¿verdad? Digamos, a descubrir el conocimiento. Para, Platón valoraba muchísimo el conocimiento, tanto así que él consideraba que los que debían gobernar eran los sabios, ¿verdad? El, el Platón no, no apreciaba mucho la democracia, Platón era, digamos, muy crítico de la democracia, porque él decía precisamente que, un poco lo que estamos hablando era que los, que las mayorías no iban a necesariamente tomar las mejores decisiones. Entonces, él pensaba que el mejor gobierno era un gobierno de los sabios, ¿verdad? de los más sabios, ¿verdad? Precisamente porque él valoraba muchísimo el, 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 digamos, el conocimiento, ¿verdad? Entonces, él, él consideraba que un gobierno de los sabios iba a ser un gobierno mejor que un gobierno democrático, ¿verdad? Eh, y este, digamos, la sociedad que él propone, ¿verdad? Imagina una sociedad utópica, ¿verdad? Donde gobiernan los sabios, ¿verdad? Pero donde la, la educación tiene una importancia fundamental, ¿no? Porque precisamente, eh, digamos, la educación mostraría quiénes son los que tienen mejor aptitud para gobernar, ¿no? O sea, es, es mediante la educación que yo puedo conocer quiénes son los mejores gobernantes. Por eso, él, eh, valora mucho, eh, la educación. ¿Verdad? Es muy interesante porque ya los, los, los griegos tenían muy clara esa relación entre gobernar y educar, ¿no? Eso es algo que nosotros se nos ha perdido, se nos ha olvidado, digamoslo así, ¿no? Que hay una relación muy estrecha entre buen gobierno y buena educación. Y desde la revolución francesa nos lo vienen recordando y, y lo olvidamos también. sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, en la edad moderna es diferente porque lo que hemos visto en la edad moderna es una mansificación de la educación, ¿verdad? que eso, por un lado, ha sido muy positivo, ¿verdad? Porque ha hecho que, digamos, la educación sea más, digamos, extendida. En la antigua Grecia la educación era usualmente de unos pocos. Era acceso, no todo el mundo podía acceder a la educación, ¿verdad? Eso es, hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? En cambio, en la edad moderna, digamos, la educación se ha masificado, ¿verdad? Pero, eso también ha tenido consecuencias negativas. Al masificar la educación, la calidad a veces no necesariamente se ha, ha sido la misma, ¿verdad? Sino que, en cierta forma se ha, se ha devaluado. Eso es el gran reto que tenemos, ¿verdad? ¿Cómo hacer que la educación sea accesible para todos y al mismo tiempo que tenga una buena calidad? Eso no es tan fácil, eso es, eso es un gran problema de las sociedades modernas, digamoslo así. Jerry, tal vez, este, vamos a ver, siempre las, las grandes crisis son los momentos de transformación, ¿verdad? Son los que marcan un antes y un después. Obviamente, estamos en un momento en que es difícil pensar lo que viene, pero, digamos, de los indicios de lo que has visto que ha ido ocurriendo con esto del COVID y aventurándose un poco a imaginar lo que viene, ¿qué cosas crees que es importante tener en mente para repensar la educación de lo que nos ha mostrado esta crisis del COVID-19 que, según lo definen incluso los grandes líderes de la Unión Europea es la peor crisis que la humanidad ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial como un todo? Bueno, obviamente, es un tema que apenas nos está, o sea, en el que apenas estamos viendo las consecuencias, probablemente las consecuencias de esto van a ser a largo plazo, no van a ser no van a ser en semanas y meses sino probablemente en años. Yo lo podría decir es que las sociedades que probablemente van a salir mejor van a ser aquellas donde la educación ha sido mejor. o sea, yo digamos, creo que en ese sentido la educación ha sido desgraciadamente muy subestimada sobre todo en América Latina, ¿no? En América Latina desgraciadamente no le hemos dado la importancia que tiene la educación, ¿verdad? Yo digamos, casi que podría apostar que aquellas sociedades que, bueno, lo veamos en el caso de los países asiáticos, ¿no? Son sociedades digámoslo así muy disciplinadas, ¿verdad? Eso puede verse algunos digamos lo han visto como un rasgo autoritario, no podría pensar que se podría ver desde esa perspectiva, pero uno podría también pensar que son sociedades donde la educación ha logrado crear una conciencia tal que hace que la gente realmente cumpla con las reglas, digamos, cumpla, si el gobierno dice, adelantar cosas, la gente lo va a cumplir, sin necesidad de que haya un policía detrás vigilándolos, ¿verdad? obviamente, como digo, eso puede ser también interpretado de muchas formas, pero probablemente ese tipo de sociedades van a salir mejor libradas de esta crisis que las sociedades donde digamos la gente está más digamoslo así, donde la idea de la de la conciencia ciudadana es muy débil, ¿no? donde la gente no tiene tanto la idea de de pertenecer a una comunidad sino decirme salvo yo, lo importante soy yo y y mi familia y la gente cercana a mí desgraciadamente eso a veces puede ser fatal en ciertas condiciones pero me llama la atención algo en esa reflexión Jerry porque de las digamos del top 10 de las mejores universidades del mundo creo que si mal no recuerdo en el último rating estaban 8 en Estados Unidos y 2 en el Reino Unido y son los dos países probable que si uno mide porcentualmente cómo les va son los que les va a peor en cuanto a cantidad o sea de lo rápido que ha eructado la crisis ¿verdad? Sí pero claro pero hay que ver dos cosas primero ¿cuánta gente en esos países accede a esas universidades? Es una heli es un porcentaje muy pequeño y segundo lugar ver el perfil de los estudiantes de esas universidades si ustedes los perfiles de esos de los estudiantes hay un porcentaje muy alto que son asiáticos eso es muy llamativo uno dice qué interesante que haya tantos estudiantes en las universidades en las digamos del top 10 ¿verdad? Ivy League como dicen en Estados Unidos que son de de China de de países en general de la India por ejemplo ¿verdad? de Japón eso habla mucho eso es muy significativo ¿verdad? eso quiere decir que pareciera que si existe un impés ¿verdad? en la gente en esas sociedades en formar a sus ciudadanos en en las mejores universidades ¿verdad? eso sería no me parece que sería lo más significativo o sea uno no puede juzgar digamos la sociedad estadounidense a partir de de las universidades de Harvard o Yale ¿verdad? porque son son universidades a las que accede un porcentaje muy pequeño de la población ¿verdad? ¿verdad? que son realmente que son universidades admirables digamoslo así destacables pero que desgraciadamente no necesariamente reflejan o representan a la sociedad en su conjunto pero sí es un tema muy interesante bueno muchísimas gracias sabemos que nos desviamos un poco del plago original pero creemos que en este en este momento también poner a pensar es estar siguiendo las noticias viendo y creo que lo invitamos a la gente que está sintonizando nuestras producciones a que siga los acontecimientos porque la historia está cambiando ante nuestros ojos y son momentos de pensar precisamente el rol de la educación el rol de la forma en que se educa a los diferentes países cómo está afectando la forma en que reaccionan las sociedades a esta crisis ¿no? y de verdad te agradecemos por esa reflexión Jerry bueno primero ya que hablábamos de las universidades por cierto es muy importante señalar que un tema de que se trata en el libro por cierto del curso en la unidad didáctica que las universidades aparecen en la edad media es muy interesante ¿verdad? lo que hoy llamamos universidades aparecen en la edad media precisamente y eso es uno de los legados digámoslo así o el principal legado de la edad media y actualmente la edad media es menospreciada por digamos su aporte filosófico ¿verdad? el aporte filosófico de la edad media usualmente es subestimado porque había una enorme influencia de la iglesia ¿verdad? y eso impedía que hubiera digámoslo así mucha libertad a la hora de producir ¿verdad? porque todo tenía que estar cumplir con lo que digámoslo así lo que establecía el dogma en este caso de la iglesia y sin embargo ¿verdad? al mismo tiempo aparecen las universidades ¿verdad? eso es muy interesante ¿verdad? porque no se hubiera dado la edad moderna sin la edad media o sea digamos estas digamos instituciones como las universidades son las que permiten que después se dé el renacimiento y después del renacimiento la edad media también el mundo árabe aporta enormemente a esto y las madrasas las escuelas coránicas ¿verdad? exactamente las primeras universidades de hecho una de las más antiguas del mundo está en Marruecos ¿verdad? y de ahí después aparecen en Europa las primeras universidades en Bologna en París y que básicamente lo que hacen es traducir textos que vienen de los árabes por cierto textos de los grandes filósofos de la antigüedad ¿verdad? sobre todo Aristóteles ¿verdad? ellos traducen los textos y entonces empiezan a estudiar los textos y a partir de ahí aparecen las universidades es muy interesante eso y bueno sí no es no es una época muy muy digamos muy bonita decir hay un 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 refrán chino que dice es más bien un un deseo los chinos dicen te deseo que nunca vivas en tiempos interesantes o sea la idea es que los tiempos interesantes históricamente usualmente son los más convulsos usualmente cuando nosotros vivimos tranquilos no pasa nada como que no nos llegó el adagio chino ¿no? porque estamos en un momento interesantísimo claro es un tiempo interesante es interesante para los historiadores digámoslo así uno podría decir la segunda guerra mundial es una época muy interesante para los historiadores pero es terrible para la gente la que lo vive igual bueno uno podría decir que en cierta forma estamos en un periodo de ese tipo bueno Jerry muchísimas gracias de verdad este y le mandamos un abrazo a todas las personas que nos han sintonizado Don Amílcar Castañeda Castañeda Telma Alguera Martínez Meran Miranda Giselle Zúñiga y demás muchas personas que nos han sintonizado y que nos seguirán sintonizando a través de Onda Uned esta ha sido la tutoría de filosofía de institución educativa teorías y concepciones este un curso de la cátedra de filosofía de la escuela de ciencias sociales y humanidades y quien ha estado con nosotros el profesor Jerry Spinoza muchísimas gracias Jerry de verdad gracias a vos Sebastián y a todos los oyentes aquí estamos siempre cuando haya que todavía hay otra tutoría del mismo tema así que ahí continuamos ahí continuaremos definitivamente y te invitamos a seguir en sintonía de Onda Uned ahora a las 9 de la noche estaremos por Costa Rica Radio 101.5 FM y además de estar en 101.5 FM recordá que de lunes a viernes con excepción de miércoles o sea lunes, martes, jueves y viernes vamos a estar con el mundo que soñamos a partir de las 11 de la mañana eso después de Semana Santa y además este vamos a estar también este con muchas producciones también educativas que van a estar a lo largo y ancho de la semana también viene un reto muy interesante a partir del lunes espérelo a través de las redes de Onda Uned a leer un libro por día de la EUNED porque la EUNED ha liberado varios libros de forma gratuita para que los puedas leer desde tu casa así que un libro por día de la EUNED va a estar siendo liberado para que a partir del lunes estés atento a las redes de Onda Uned muchísimas gracias y despedimos entonces así esta transmisión con el profesor Jerry Rivera esta es una producción más de Onda Uned espinoza punto Jerry ay ya le cambié el nombre Jerry Espinosa por supuesto bueno Espinosa Rivera Espinosa Rivera este bueno disculpas por el error ya se me se cruzan los cables a estas horas Jerry saludos saludos a toda la gente que nos sintoniza y así nos despedimos de esta transmisión buenas noches para vos que sabes que las distancias no valen esta es la UNED a tu alcance Onda Uned escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por Onda Uned punto com Onda Uned acortando distancias gracias